Y muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal, estamos con otro video Bueno mi gente tenemos lo que sería nueva actualización, obviamente beta, de lo que sería iPogo Estamos hablando de la versión 4.3, esta nueva beta pues nos trae la última versión del juego Fue implementado poder ocultar la interfaz de usuario, pues como lo hace PSSharp Ya saben que eso es como por prevención y toda la cosa Y pues también para que las aves de ganar no se escapen, tal cual lo hizo PSSharp en actualizaciones anteriores Sigue siendo beta, no es nada totalmente oficial, ya saben que pueden presentar errores con lo que es iPogo Recuerden que iPogo también funciona solamente con dispositivos de 64 bits Se van a ir al comentario fijado, el comentario fijado los va a ayudar al blog para que puedan bajar lo que sería la última versión de iPogo Se sugiere instalar Pokémon GO original, se sugiere instalar PSSharp en caso que lo tengan instalado e instalar limpiamente lo que sería el iPogo Al momento que ustedes ya lo tengan instalado lo vamos a ejecutar Fue arreglado también un error que estaban presentando la ruta GPX que se explicó en el video anterior Ustedes entran aquí a los ajustes A ver, y por ejemplo yo quiero activar, no sé, vamos a activar por ejemplo la cuestión esta Que se llama Nervi Shortcut Que después va a ser esto, ¿no? Vale, ya ustedes pueden loguear su cuenta Recuerden que pueden iniciar sesión con Google, Facebook, Club de Entrenador Esto sin ningún tipo de problema Si tienen problema de pronto con Facebook Lo ideal sería que la vinculen a Google Porque como al ser beta puede que presente un poco más de fallos como les había comentado Entonces tenemos la opción de ocultar la interfaz de usuario Que sería esta que dice Gide Uy, tal, ustedes la activan Y acá pues se les va a quitar lo que sería el joystick Se les va a quitar todo lo relacionado con el tema de joystick ¿Vale? Ya ustedes digamos, no sé Pueden, para capturas, todas esas cosas Evitando las cosas Ahora, para volverlo a activar Simplemente ponemos un dedito en la pantalla Lo mantenemos presionado Y ya se nos va a volver a activar Tenemos lo de la ruta GPX Que pues que nos estaba dando problemas y que tales Pero ya pues ustedes lo valían Recuerden que la ruta GPX para seguir una ruta determinada En lo que sería el juego Ahora el transporte Perdón, el transferencia tras captura Y uno nos va a transferir a lo que sonían las aves de Galar Para que ustedes puedan hacer su validación En sí, pues la idea es que espero que esta beta les vaya mucho mejor Para los que utilizan a iPogo Recuerden que sigue siendo beta Así que pues si aún no les va bien Ya es dependiendo también de su teléfono Que cual recomiendo yo Ya saben que yo recomiendo más pejechar Que el iPod Bueno, lo que les hice en el video Mi gente, no olviden dejar su like Suscríbanse, activan la campanita Y nos vemos hasta el próximo video